Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes este evangelio los salvarán si lo cumplen tal y como yo lo prediqué de otro modo habrán creído en vano les transmití ante todo lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados como dicen las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito que se le apareció a Pedro y luego a los doce después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos la mayoría de los cuales vivía uno y otros ya murieron más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles finalmente se le apareció a mí a toda la tierra alcanza su pregón el cielo proclama la gloria de Dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra a toda la tierra alcanza su pregón sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje a toda la tierra alcanza su pregón santo evangelio según san juan en aquel tiempo Jesús dijo a Tomás yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí si ustedes me conocen a mí conocen también a mi padre ya desde ahora lo conocen y lo han visto le dijo Felipe Señor muéstranos al padre y eso nos basta Jesús le replicó Felipe tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces quien me ha visto a mí ha visto al padre entonces por qué dices muéstranos al padre o no crees que yo estoy en el padre y que el padre está en mí las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta es el padre que permanece en mí quien hace las obras créanme yo estoy en el padre y el padre está en mí si no me dan fe a mí créanlo por las obras yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre yo la haré para que el padre sea glorificado en el hijo yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre yo no me voy a ir y la madre y la madre se lo haré Gracias por ver el video